Música Silba la brisa en los montes y las estrellas lucen su brillar Cantos muy lejanos me parece escuchar y endulzan mi oído esta noche Silba la brisa en los montes y las estrellas lucen su brillar Cantos muy lejanos me parece escuchar y endulzan mi oído esta noche Silba la brisa en los montes y las estrellas lucen su brillar Cantos muy lejanos me parece escuchar y endulzan mi oído esta noche Silba ya viene despertando el sol por otra noche yo creo se adornió Silba ya viene un rayo mostró viene Es la canción de la mañana de hoy la que yo estoy entonando Silba la brisa en los montes y las estrellas lucen su brillar Y ahora somos muchos cantando y alabando al Señor Silba la brisa en los montes y las estrellas lucen su brillar No más estrellas me dejan el sol Tal uno a mil me deja de brillar Es la llorón con el dulzón de flor se mezcla con brisa sutil Es la canción de la mañana de hoy la que yo estoy entonando Paisé a veces un regalos y ahora somos muchos cantando Cantando y alabando al Señor Es la canción de la mañana de hoy la que yo estoy entonando Paisé a veces un regalos y ahora somos muchos cantando Cantando y alabando al Señor 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 Cantando y alabando al Señor